Como ustedes pueden ver, aquí estamos reunidos, el compañero líder, presidente de la Fuerza del Pueblo, así como los compañeros de los partidos aliados, compañero Federico Antunvalle, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, el compañero Pelegrín Castillo, compañero del PQDC, compañero Elía Huesi, también está por aquí el compañero Pedro Colporán, presidente del PUN, y también tenemos representantes del Bloque Institucional Social Demócrata, el compañero Soto Lara, que está por aquí, representando al compañero José Fran Peña Guava. Bien, les convocamos para anunciarle al país, a través de todos ustedes, que esta noche, en cadena nacional de televisión, se va a dirigir a partir de las 10 pm a todo el país, para fijar la posición del Bloque de Partidos Aliados, Partidos Reformistas, Fuerzas del Pueblo y demás, la posición con relación a los acontecimientos que acaban de suceder en República Dominicana, el compañero Leónel Fernández. En una cadena de radio y televisión a todo el país, se fijará la posición definitiva frente a los acontecimientos que acaban de ocurrir, el compañero Leónel Fernández, que será la posición unificada del bloque que representamos con el Partido Reformista, el PQDC, el BIS, la Fuerza del Pueblo, la Fuerza Nacional Progresista, el FUN, y eso es lo que se va a dar a conocer por parte de nuestro líder, el compañero Leónel Fernández. De manera que agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muy bien.